Hola, soy Alejandra del equipo de Cero CO2. Me pongo en contacto contigo porque en algún momento has mostrado interés en nuestros servicios. Nuestra industria y nuestros negocios juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Hoy, más que nunca, la sostenibilidad es clave para el éxito empresarial y tienes que evitar caer en prácticas de greenwashing. Desde Cero CO2, Iniciativa de CODES, llevamos 18 años dedicados a promover y facilitar la implicación de todos los actores sociales en la lucha contra el cambio climático. Ofrecemos servicios adaptados a tus necesidades, como son cálculo de huella de carbono, formaciones, diseño de herramientas de cálculo y también verificaciones, registro en la Oficina Española de Cambio Climático y nuestro servicio de compensación de emisiones que no hayas podido evitar emitir tras aplicar planes de reducción. Trabajar con nosotros no solo ayuda a contribuir a un planeta más sostenible, sino que también potencia tu negocio. Haz clic en el botón de abajo si quieres hablar con uno de tus expertos para comenzar tu ruta hacia la descarbonización. Pasa la acción, únete a nosotros y lidera el cambio hacia un futuro más sostenible.